Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué pasará con Joaquín el Chapo Guzmán? Ya les vamos a dar respuesta a esta interrogante, o al menos lo intentaremos. Pero antes, queremos darles, amigos, la más cordial bienvenida, una vez más, a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos, y del resto del mundo. Porque hay que decirlo, amigos, lo que pasa en Estados Unidos, pasa en el mundo. Vamos sin más preámbulos con los detalles de esta información. Todos sabemos, amigos, que Joaquín el Chapo Guzmán se encuentra en estos momentos en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. El Chapo ha indicado que espera que sus abogados aleguen la anulación de su sentencia a cadena perpetua bajo el argumento de una mala praxis, es decir, que la justicia de los Estados Unidos no actuó conforme a lo establecido en el ordenamiento legal vigente. Los abogados del Chapo han señalado que varios miembros del jurado siguieron las noticias de la prensa pese a que existe una prohibición en ese sentido. Esto lo expresó el juez Brian Cogan, encargado del caso. Luego de la apelación que hizo la defensa recientemente, la abogada del Chapo, Mariel Colón, aseguró en una entrevista que ofreció a la prensa internacional que Joaquín Guzmán Loera se encuentra en estos momentos positivo y confiado en su plan de defensa. Además, agregó que cree que está muy esperanzado de que va a haber un fallo a su favor. Recordemos, amigos, que este equipo de profesionales legales que se encargaron de la defensa del Chapo han solicitado ante las autoridades, ante los tribunales de Estados Unidos, que se anule el juicio en el que su cliente fue encontrado culpable de la asociación delictiva de tráfico de sustancias estupefacientes. El Chapo fue sentenciado a prisión de por vida en la cárcel más segura de los Estados Unidos y, de acuerdo con lo que han dicho sus abogados, no tiene prácticamente contacto con el mundo exterior, excepto por dos llamadas al mes de 15 minutos con sus hijas. Es todo lo que tiene de contacto con el mundo exterior. Tampoco puede establecer contacto con su esposa, quien también se encuentra privada de libertad. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Muchísimas gracias por sus preferencias y por seguirnos. Hasta una próxima oportunidad.